Hola, soy Willy Wonka, 10 años después de que mi empresa se fuera a la ruina. Se metieron los de Igualdad Animal y Jordi Ébola en la fábrica y me hundieron en el pozo. No hay que ser un Oompa Loompa para saber que el chocolate es uno de los grandes placeres de la humanidad. Bueno, junto a la siesta, explotar las burbujas del plástico de embalar y ahogar niños en chocolate fundido. Así que hoy aprenderemos a hacer una salsa de chocolate súper básica, como tunearla y 4 jeta recetas con ella. Echa en un cazo el chocolate negro troceado, la nata y una pizca de sal y caliéntalo a fuego suave. Cuando el chocolate empiece a fundirse, remueve con unas varillas o con una cuchara hasta que se mezcle. En este momento la salsa estará en un punto de espesor medio. Si la quieres más espesa, sácala del fuego y deja que se temple un poco. Si la quieres más líquida, añade una o dos cucharaditas de agua y mezcla bien. Y si la quieres usar en otro momento, puedes recalentarla al baño María o a potencia muy suave en el microondas. ¿Quieres que tu salsa sepa un poco a naranja? Añádele ralladura de idem. ¿Te pone carioca la vainilla? Raspa el interior de una vaina de vainilla. ¿Qué eres más de canela? La puntita hará milagros. ¿Qué eres muy de café? Un par de cucharaditas de expreso y subirás al cielo. ¿Qué eres hijo de satanás y te gusta el picante? Pues un poco de chile en polvo o una guindilla seca picada fina te devolverán al infierno. Y ahora, las recetas. Monta unas brochetas con las tres frutas que mejor se llevan con el chocolate, la piña, el plátano y las fresas. Chorrealas con la salsa y a disfrutar. Corta un trozo de bizcocho de chocolate, báñalo con la salsa y coronalo con frambuesas y ralladura de lima. Jeta postre al canto. Tira por lo clásico. Una bola de helado de vainilla, salsa de chocolate y el toque exótico de unos cacahuetes salados picados por encima. Mezcla ricota o queso quark con nueces, almendras y avellanas picadas. Ponlo en un vasito y cúbrelo con salsa de chocolate. ¿A que no sabrías cómo cortar todo este montón de tomates cherries en tres segundos? Pues suscríbete al canal del Comidista y lo averiguarás. ¡Qué bella!